Ser un Nautilus no es nada fácil y pertenecer a la especie de Nautilus pompilius es incluso más difícil. Mi vida está llena de dificultades y problemas, y para rematar estoy en inminente peligro, gracias humano. Desde tiempos inmemorables, el género al que pertenezco, Nautilus, ha fascinado la humanidad con sus suaves colores, la matemática a precisión de su concha y su particular sistema de locomoción. La palabra Nautilus significa en griego y en latín navegante o navío. La manera en que me desplazo ha causado tanta admiración que mi nombre ha sido inmortalizado por Julio Verne en su obra 20.000 lenguas de vieje submarino, y por la Armada de los Estados Unidos al nombrar USS Nautilus al primer submarino propulsado con energía nuclear. Incluso una banda rusa lleva el nombre de mi especie. Las canciones de Nautilus pompilius son las más populares en los bares moscovitas. Desde la antigüedad nuestras conchas destacan por su gran belleza, y han sido asociadas a nadie más que a Afrodite, como símbolo de la feminidad y el deseo. Por eso nuestras conchas han sido y siguen siendo objetos de colección muy valiosos. He sido llamado representante de la perfección matemática, fósil viviente, eslabón perdido. En fin, sin ánimo de ser arrogante, títulos no me faltan. Antes de seguir, es necesario ubicarnos un poco. ¿Dónde está Nautilus en el ilustre árbol de la vida? Del género Nautilus se han descrito en los últimos 300 años 11 especies y 3 variantes. La verdad, esta clasificación no es muy confiada. Por supuesto, esta tarea no es fácil, pues las especies se nombran en base a las conchas, que pueden viajar cientos de kilómetros a la deriva y cuyos lugares de origen se desconocen. Además, existe muy poca información sobre las especies actuales, y las conchas tienen una distribución muy amplia. Por eso, nuestra clasificación se basa aún en estudios antiquísimos como el de George Cervé en 1849. Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar que el asunto sea un terrible enredo. No sé cuántas variantes, subespecies o especies existan, pero puedo decir con cierta seguridad que existen las siguientes especies. Nautilus pompilius, Nautilus macrophalus y Nautilus escroiculatus. O por lo menos, eso dicen la mayoría de científicos. En cuanto a mi especie, Nautilus pompilius, la más importante, célebre y farandulera de todas, se propone la siguiente clasificación. Se dice que la más importante es el interior, así que para conocerme en profundidad es necesario entender mi estructura. En este revelador y exclusivo desnudo se pueden ver algunos de mis órganos, como el cerebro, la mandíbula, la boca, los centáculos, el cifúnculo, las cámaras, entre otros. Pertenecemos a la clase de moluscos cefalopods, en donde también están los coleordeos conformados por los pulpos, las cepias y los calamanos. ¿Qué nos diferencian de estos animales? Los integrantes del género Nautilus hemos conservado una encantadora y conspicua concha calcal, a la que debemos gran parte de nuestro prestigio. La belleza tiene un precio, y aunque la concha constituye un sofisticado sistema de frotabilidad, su presencia nos trae bastantes problemas, pues nos hacen muy lentos y poco ágiles. Nuestro sistema digestivo y excretor es muy similar al de los cefalopods, mientras que los sistemas nerviosos, circulatorios y los órganos de los sentidos son bastante diferentes. ¿Cómo no habrían de serlo si tenemos estilos de vida muy distintos? Tenemos un lóbulo magnocelular pequeño, y unos ojos no tan pretenciosos y desarrollados porque no los necesitamos. En cambio, tenemos un rinóforo gigantesco que no tiene nada que envidiarle al más ágil de los abuesos. Puedo enfatear mi entorno en busca de comida y reconocer a mis congéneres. A diferencia de los coleudeos, que tienen la risible cantidad de 8 a 10 tentáculos, nosotros tenemos más de 19 pares a cada lado. No son solo muy numerosos, sino que también tienen una asombrosa variedad. Pueden ser oculares, pre y post bucales y digitales. Todo esto permite que seamos exploradores que viven oliendo y tanteando, y no localizando y cazando, como los pulpos, las sepias y los calamares. ¿Y cómo venimos los nautilus al mundo? Sin duda es famoso el ostentoso y complejo comportamiento reproductivo de pulpos y calamares. Este incluye vistosos despliegues de cortejo, peleas y amenazas entre maños. Me niego a seguir tan sensacionalista ejemplo y me inclino por rituales más sencillos, aunque más salvajes y primitivos, me apena decirlo. No entiendo por qué investigadores se atreven a decir que el comportamiento sexual del nautilus valide es en comparación, y que ver a una pareja de nautilus es tan divertido como ver dos robles intercambiar semillas. Pamplinas, el proceso no es nada pacífico o tranquilo. En primer lugar, el macho parece ser no muy exigente al escoger el objeto de su afecto. Un nautilus macho no es nada tímido, y sin vacilar, se abalanza sobre cualquier organismo u objeto que parezca un nautilus. Aquí no hace falta ningún tipo de afrodisíaco o aliciente. Dada su animosidad, no es nada raro que intente copular con otro macho, y puede sostenerlo por horas antes de darse cuenta del error que ha cometido, y alejarse avergonzado en busca de una dama. Cuando finalmente, por fortuna para él y desgracia para ella, el nautilus encuentra una compañera, usa sus tentáculos para acercar las aberturas de sus conchas, y puede incluso desacomodar el escudo de la hembra. Esta no tiene otro remedio que adoptar una actitud pasiva y esperar a que el nautilus termine lo más pronto posible. Además, durante la cópula, el nautilus puede ponerse bastante agresivo, rasguñando a su compañera con el pico e incluso mordiendo pedazos de su concha. Durante el clímax, el spadix del macho retira los tentáculos de la boca de la hembra para poder introducir el estermatóforo. ¡Ah! Por cierto, este contiene uno de los esfermatozoides más grandes del reino animal, y son muy extraños, pues no se mueven y están unidos por citoplasma. El susodicho nautilus macho no se digna a soltar a la hembra apenas ha fertilizado sus huevos. No, él se queda pegado como una vil lapa por horas e incluso días. Finalmente, libre del intenso nautilus, la hembra pone pocos huevos que tardarán aproximadamente un año en eclosionar. ¿Y qué hay de mi casa? Según Linneo, se supone que habito en el océano Índico y Africano, pero bueno, él utilizó el infame método de las conchas, así que su descripción no es muy correcta. Mi casa, como la de la mayoría de los de mi especie, está en las Filipinas, en particular en Canyon Strait, entre las islas de Cebu y Negros. No solo hemos colonizado estas islas, tengo familia y amigos en Fiji, en la bahía de Kagoshima y Japón, las islas Adaman, las islas de Papua Nueva Guinea y el gran arrecife de coral, en Australia. Aunque por lo que cuenta mi abuela sobre la distribución de las conchas, al parecer nuestra distribución es incluso más grande. En cuanto a la alimentación, no soy muy exigente, no tengo ningún problema en comer carroña y me gusta comer bajo la pálida luz de la luna. Subo por la columna de agua hacia aguas más superficiales y con mi gran olfato evalúo la corriente, buscando rastros de posibles alimentos. Normalmente mi dieta puede incluir langostas, cangrejos, en especial ermitaños, y cuando me apetece, excavo en la arena con mis finísimos tentáculos en busca de algún poliqueto o bivalvo para la cena. Cuando estoy de buen humor y veo algún desafortunado animal confinado entre las rocas del arrecife, aprovecho la ecuación y lo atrapo. Así he atrapado camarones, crustáceos e incluso peces. Si logro escaparse, es una lástima, pues no pienso gastar mi energía persiguiendo a un animal. ¿Cuándo puedo comer sobras evitando la fatiga? Sin embargo, mi comida favorita es sin duda el pollo. ¿Por qué me fascina el sabor de un animal que nunca se ha paseado por las profundidades y que solo puedo probar cuando se me ofrece como carnada? No tengo idea, quizá el encanto del peligro. Prefiero las aguas cálidas, de entre 10 a 25 grados centígrados. Estoy en las profundidades del arrecife y vivo perfectamente entre 150 a 400 metros. Aún así, si quisiera, podría pasarme por aguas someras, casi superficiales, o por aguas de profundidades de hasta 600 metros. ¿Qué me impide nadar en aguas más profundas? Me aterra el hecho de que mi concha explote si bajo más de 750 metros, así que no me aventuro por esos lares. Por otro lado, no puedo permanecer mucho tiempo más allá de los 400 metros, pues el sistema de vacío de mi concha deja de funcionar bien y pierdo flotabilidad y equilibrio. Por supuesto, no me acerco mucho en donde habiten muchos peces teleocios o tiburones, pues los méndigos se dedican a cazarnos sin piedad alguna. ¿Y en qué consiste mi tan afamada forma de natación? Mi técnica es la propulsión a chorro. Me muevo y respiro usando el agua del mar presurizada en la cavidad del manto, gracias a dos conjuntos de músculos que permiten la entrada y luego la salida del agua. Uno de estos conjuntos forma el sifón. Cuando se es tan célebre no faltan los mitos, ¿Pero qué tanta verdad hay en ellos? Primero, se dice que soy una especie fósil, que pertenezco a una especie ancestral, a un antiguo linaje que se revela a seguir el curso natural de la evolución y permanece inalterable por los siglos de los siglos. Pues bien, al parecer, esto no es cierto. La especie es relativamente joven, pues surgió hace menos de un millón de años y el género se encuentra ahora en una radiación y sufre una especiación activa. Las personas no dejan de admirar la espiral de mi concha, alabando su perfección matemática y asumiendo que su magnífica forma se debe al número dorado o sucesión aúrea. Pues bien, los matemáticos no se cansan de repetir una y otra vez que aunque mi concha sí se enrolla siguiendo un ángulo constante, no sigue el número dorado, ni siquiera se parece. Un poco decepcionante, ¿no? Al fin de cuentas, nadie es perfecto. Es más, aún no acaban los desencantos. Parece ser que mi especie, N. pompilius, ni siquiera merece este título, pues no representa un grupo monofilético. A diferencia de N. macrópolos y N. escroviculatus, N. pompilius es un conjunto parafilético de poblaciones del océano. Y aún así, a pesar de que no sean ciertas tantas peculiaridades que se me atribuyen, las personas enloquecen por mí. Puedes conseguir mis conchas completas o disectadas en Amazon y en Ebay. Collares, brazaletes y otras joyas fabricadas a partir de mis conchas se venden en cientos de dólares y son las favoritas de miles de vanidosas damas en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, más de 570.000 conchas fueron exportadas entre 2005 y 2007 y tanta admiración y amor parecen estar acabando conmigo y con mis familiares. Nuestra especie se encuentra al borde de la extinción, pues la excesiva pesca no es para nada sostenible. Además, nuestra hoja fecundidad, el mucho tiempo que nos toma alcanzar la moda sexual, el largo periodo de gestación y la gran expectativa de vida nos hacen terriblemente vulnerables. Por eso es necesario que se incluya esta especie en la lista site. Bien, para despedirme, quiero recordar que a pesar de los numerosos estudios, aún falta muchísimo por conocer sobre mi especie. Pero no me invade la desesperanza, pues cada vez tengo más familia en acuarios como el de Waikiki. Y los modernos métodos de monitoreo y captura prometen investigaciones que permitirán esclarecer las dudas y los vacíos sobre mi biología. Porque incluso después de numerosas décadas de investigaciones, sigo siendo tan fascinante como misterioso. Incluso a Lili le gusta tomarse fotos conmigo. Adiós, cansa de ser tan fabuloso. Lili le gusta tomarse fotos. CREATED USING PALTOON